¡Saludos a todos! Hoy seguiremos con la serie de las tropas universales, la serie que enfrenta a todos los equipos del Torneo del Poder entre ellos, siguiendo el formato del Torneo de Champa. Uno contra uno y quien gane continúa, acumulando daño o fatiga, y lucharán los 10 de cada equipo. Ya hemos hecho todos los combates de los universos 9, 10, 2 y 6, y ahora solo faltan los equipos finalistas del Torneo del Poder del anime. El universo 4 ya ha enfrentado al universo 3 en el anterior vídeo de esta serie, así que solo quedan dos combates por hacer en la ruta del universo 4. En el vídeo de hoy veremos el universo 4 contra el universo 11. Sobra decir que todos sabemos que el universo 11 ganará holgadamente. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará el universo 4? ¿Podrán sacar a dispo o no podrán llegar ni a eso? ¿O incluso con las técnicas raras del universo 4 tienen alguna opción para llegar hasta topo? Vamos a comprobarlo, comenzamos. Shansa vs. Zoirei Este primer combate es fácil, pues Zoirei es demasiado rápido y directo para Shansa, y además su técnica puede perseguir al del universo 4 incluso aunque este flote. Así que sería capaz de arrastrarlo hasta el final sin que... lo de flotar sirva de nada. Si además Shansa utiliza sus ilusiones, Zoirei solo tiene que moverse por todas partes en modo tornado hasta dar con el cuerpo de Shansa y lanzarlo disparado. Por lo que el del universo 11 ganará con facilidad. Gamisaras vs. Zoirei De nuevo, Zoirei es más rápido y su técnica de tornado sería una barrera contra alguien que lucha de una forma simple y un poco tramposa como es Gamisaras, así que el hombre invisible no tendría ni por dónde atacar. Zoirei solo tiene que moverse por todas partes y terminará golpeando a Gamisaras, al que podrá lanzar con relativa facilidad, como mucho cansándose de buscarlo pero poco más. Kawaii vs. Zoirei. Tal vez Zoirei ha acumulado un poco de cansancio al intentar moverse mucho, más de la cuenta, para tener que atrapar a dos personajes que pueden ser algo escurridizos. Por eso creo que Kawaii sí tiene opciones para dañar a Zoirei. Creo que Zoirei es más fuerte, ni que sea por el universo de donde viene y el equipo al que pertenece, o tal vez lo pienso por lo mal que quedó Kawaii realmente, pero Kawaii tiene recursos para hacer daño, así que seguramente podría ganar el del 11, pero ya habría sido demasiado. De hecho no descarto una doble eliminación, con Zoirei lanzando a la del 4, un ataque directo, pero los ataques tipo boomerang de Kawaii impactando por la espalda en el último momento, ya que ella lucha un poco de esa forma. Y con lo cansado que ya iría Zoirei es posible que ni lo vea venir. Doble eliminación es la opción más razonable, o victoria por la muy mínima para Zoirei, pero entonces no haría nada seguramente la siguiente, así que aligeraremos con esta opción. Shousa vs Buon. Como a Shousa le dé por intentar hacerse el muerto delante de Buon, lo único que hará es el ridículo, pues Buon se asegurará de agarrar sin problemas a Shousa y lanzarlo fuera. Y si hay que examinar si ha muerto o si no, pues eso ya se puede hacer fuera del escenario. En combate cuerpo a cuerpo ninguno de los dos parece ser de los más fuertes, pero está claro que el Justice Whip de Buon solo se puede romper con mucha mucha fuerza. De hecho ya vimos que a Kale le costó ni que sea un poco, así que Buon tiene muchas más posibilidades. Mayora vs Buon. Creo que Mayora con su intuición a lo Daredevil esquivaría el Justice Whip, y este sí demostró un buen nivel cuerpo a cuerpo, y dar unas buenas patadas o buenas ráfagas de ki directo, así que veo muchas más posibilidades en la victoria de Mayora en este caso. Mayora vs Tupper. No creo que las patadas de Mayora sean demasiado efectivas contra el cuerpo endurecido de Tupper, pero Tupper tampoco ganaría fácil con su ataque giratorio, pues seguro que Mayora lo esquivaría fácil por lo aparatoso que es, lo podría escuchar, oler o lo que sea. Por lo tanto, los dos tendrán que luchar con esas limitaciones. Pero la defensa de Tupper y el cansancio previo de Mayora definen el combate. Ning vs Tupper. Por mucho que Tupper se endurezca, Ning sabe luchar a pura fuerza bruta. Tanto uno como el otro demostraron poder atrapar a Goku y hacer que este no se pudiera liberar así como así, por lo que deben tener un nivel no demasiado lejano en fuerza bruta. Así que si hay que decantarse por uno de los dos, sería por Ning, que acaba de llegar, y no Tupper, que ya habría luchado contra Mayora con algunas limitaciones. Por lo tanto, victoria para Ning. Ning vs Ketol. Los dos darían buena pelea cuerpo a cuerpo, pero Ketol tiene el recurso de los ataques tipo granada infernal, así que le veo más completo, tiene más posibilidades. Unida al cansancio de Ning por el combate anterior, creo que está bastante claro. Victoria cómoda para Ketol. Damon vs Ketol. Creo que Ketol es ese tipo de personajes no demasiado inteligentes, inteligentes y de risa confiada que son víctimas perfectas para este tipo de técnicas. Y además Damon ya ha visto el tipo de técnica que usa el Pride Trooper, por lo que lo tendrá en cuenta a la hora de esquivar, y ya vimos que Damon sí que sabe esquivar, ya que lo hizo con las ráfagas de ki directas de los del 7 cuando lo descubrieron. Por lo tanto, gana el insecto. Damon vs Ketol. Damon no creo que tenga nada que hacer con la zona de Ketol. Y encima ella ya sabe que tiene que ir a la defensiva contra un personaje así, por lo que sabrá protegerse o bien atrapar al bicho en zonas controladas. Creo que el manejo dimensional es de esas técnicas que serían perfectas para lidiar con Damon. Y más si Damon ya no tiene el factor sorpresa a su favor. Por lo tanto, gana Kokote. Dercori vs Kokote. Veo posibilidades en las dos para la victoria, ya que dependerá mucho de quien use mejor sus ilusiones raras o sus dimensiones. Sin embargo, si Kokote se refugia en su dimensión y espera a que Dercori se canse, tiene opciones a que la ilusionista tire por otro tipo de estrategia, y que ahí sea donde Kokote, o bien con sus dimensiones o bien con su cuerpo a cuerpo, que también sabe luchar como demostró contra 18, tenga más posibilidades de ganar. Gana por lo tanto Kokote, y así bastante más perjudicada por el desgaste que le han supuesto saber cómo lanzar a Dercori. Ganos vs Kokote. Si Kokote no tira rápido a Ganos, y no sé yo si esta está en condiciones después de dos combates, creo que Ganos tarde o temprano puede acabar creciendo suficiente en poder como para terminar por romper alguna de esas cúpulas dimensionales. Así que aunque veo posibilidades para los dos, dependiendo de cómo se desarrolla el combate, ya que recordemos que Ganos es bastante simplón también, en realidad Ganos no tendría nada que envidiar a Kokote en poder y en cuerpo a cuerpo. Por lo menos si Ganos se transforma y empieza a mejorar durante el combate. El gran problema que tiene Ganos, pese a que Kokote sí que realmente está muy cansada, y Ganos si le hace un ataque directo podría ganarla. Pero realmente para romper esas cúpulas dimensionales hay que tener una fuerza muy descomunal, y creo que la única manera que tiene Ganos de hacer eso es crecer mucho y sacar cada gota de su poder. Así que en realidad me lo imagino como más posible, que rompa esa cúpula, la lance fuera y gane, pero que termine desmayado por utilizar absolutamente todo el poder. Como además veo más o menos posibilidades en los dos lados, o también en el lado de que quede el empate, pues creo que la mejor opción para este combate una vez más es la doble eliminación. Mona vs Kunshi. Aunque Kunshi es bastante competente, tendría problemas con alguien como Mona, pues si Kunshi la agarra con los hilos, ella se puede hacer gigante para liberarse y luego contraatacar. Y estoy seguro de que Kunshi lo tendría realmente difícil para lidiar con eso. La única forma que tiene Kunshi de dañar, y mucho además, a Mona, es aplicando esa especie de territorio minado que hizo contra Goku y Hit. De hecho, Hit ni se atrevió a pasar, y Goku tuvo que pasar del got al blue para que no le importase pasar por ahí. Con eso, Mona seguro que se hace heridas muy potentes, pero a base de seguir usando desenrollar a los Pokémon, terminaría ganando a Kunshi, que ya no podría hacer mucho más llegados a ese punto. Por lo tanto, gana Mona, pero habiendo tenido que pasar por una buena serie de explosivos que la han dejado perjudicada. Mona vs Kasseral. Por lo general se subestima bastante a Kasseral, pero hay que destacar que era el compañero de Dispo a la hora de hacer ataques combinados, y que en el capítulo 101 se tomara la molestia de mostrarnos al Hakai Shin Bermud explicándonos el tipo de guerrero que era Kasseral, diciendo que con su poder había conquistado muchos planetas y demás. Además, su mejor ataque no llegó a impactar contra los androides, pero el 17 vio necesario usar su barrera. Con todo esto quiero decir que, aunque no pudo lucir demasiado, sí debería tener un nivel decente, que no debería rondar demasiado lejos de la escala de Rybrian, por poner un ejemplo. Y por lo tanto, tampoco debería estar muy lejos de la escala de Mona. Y mucho menos de una que ya ha mostrado como lucha, y además su forma de luchar es como demasiado directa, tiene el mismo problema que Tupper, por ejemplo. Y además ha recibido una buena serie de explosiones por culpa de Kanshi. Obviamente Mona podría golpear y dañar a Kasseral, pero con lo herida que está, Kasseral solo tendría que conseguir encontrar la oportunidad perfecta, lidiar un poco tal vez con algún golpe, pero aplicando su ataque más fuerte, creo que o bien la podría lanzar directamente, o bien la podría tener contra las cuerdas y rematar el combate. Por lo tanto, la batalla termina con la victoria del Universo 11, sin la necesidad de haber sacado a Dispo, ni mucho menos a Topo o a Jiren. Y con Kasseral siendo el que queda en pie, con bastantes heridas, pero no en estado crítico. Y hasta aquí las tropas universales de hoy. ¿Qué te ha parecido el resultado? No dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Al Universo 4 ya solo le queda un combate para terminar, que sería contra el Universo 7, y luego ya solo faltarán los tres equipos finalistas, que se resolverán en tres vídeos más. Así que quedan un total de cuatro vídeos para terminar todos los universos entre sí. Pero eso no significa que sea el final de la serie. Si te ha gustado el vídeo, deja un pulgar arriba, y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Vegito en esta misma pantalla para no perderte el resto de tropas, y nada más de lo que está por venir. Aquí te dejo el resto de vídeos de tropas universales, y aquí el vídeo más reciente sobre la nueva película confirmada de Dragon Ball Super para el año que viene, por si quieres ver las predicciones al respecto. Sin más, hasta la próxima.